Esta tarjeta, de manera particular para los jóvenes, va a significar, para quienes van a la prepa o a la universidad, va a significar transporte gratuito. Pero también esa tarjeta significa un seguro de vida y seguro de gastos médicos. Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno. Por la Ciudad de México al Frente.